Hola, les habla Pride. Bienvenidos a un nuevo video de experiencias personales. El espacio en el que ustedes, los espectadores, pueden compartir cualquier anécdota tétrica que hayan vivido. Si tienes una historia que te gustaría contar, te hago la invitación a que me la envíes, ya sea por un mensaje de YouTube, mensaje a la página y o perfil de Facebook. Siempre serán bienvenidas. En esta ocasión les tenemos llamadas telefónicas de una niña. Controlar los sueños no siempre es tan genial. Un fiel amigo, una foto que sale mal y mucho más. Comencemos. Esta historia comienza cuando tenía alrededor de 6 años. A veces me quedaba hasta anoche con mi madre en la casa y solía contarle historias sobre el hombre del traje blanco. Lo describía como un hombre que medía 3 metros de alto. Usaba, claramente, un traje blanco muy elegante y lo más peculiar de él es que caminaba como si se retorciera. Por supuesto, ella no me creía, pero era de esperarse, ya que solo era un niño. Sin embargo, últimamente lo he vuelto a ver, en mis sueños, solo despertarme en la madrugada, siempre a la misma hora, las 3 de la mañana. Esto sucedió hace 5 meses aproximadamente. Regresaba de la escuela. El camino que suelo tomar es algo desolado. Consiste de un canal seco que termina en una entrada al drenaje, con casas abandonadas en las orillas. Mientras trataba de cruzar un puente improvisado, comencé a escuchar algo que parecía un jadeo, ya saben, como los que hacen los perros acalorados, pero sonaba más agudo, por lo que creí que se trataba de un niño cansado de correr. Pronto descarté esa idea, ya que el canal tenía una profundidad considerable y sería difícil que un niño pudiera bajar y subir sin ayuda, además de que era demasiado sucio como para que alguien anduviera por ahí. En fin, al asomarme debajo del puente para ver qué era, distinguía un ser no muy grande, pero tampoco pequeño. Tenía el tamaño de un mapache, pero sin duda no se parecía a ningún animal que hubiera visto antes. Era como un feto enorme, no parecía tener piel, su cabeza era extremadamente deforme. Tenía extremidades muy largas y debajo de eso había sangre. Lo que me perturbó es que eso acababa de parir, o algo así. Había varios cachorros a su lado. Y eso no fue todo, ya que se puso en dos patas y volteó a verme, pero no tenía ojos en lo que parecía su cabeza. Salí corriendo directo a mi casa. Después de eso, investigué un poco sobre lo que vi, pero nada coincidía. Pensé que era el chupacabras, aunque la idea me resultaba ridícula, ya que no creía en cosas paranormales. Ojalá eso hubiera sido todo, pero no. A partir de ese día, hasta la actualidad, en las noches, suelo escuchar cómo rasguña la puerta principal. No he vuelto a pasar por ahí. Te envío mis recuerdos. Algo que aún sigue en mi mente y definitivamente no eran sueños. Tenía entre siete u ocho años. Ya no vivo más en esa casa. Dormía junto con mis hermanas en el mismo cuarto. Mi cama estaba frente a la ventana que daba a la calle. Más allá de la reja de mi casa y de otros hogares había una antena que emitía una luz roja parpadeante. Siempre la veía antes de acostarme. Era normal. Lo que no lo era es que, a veces, me despertaba a mitad de la noche y de la antena, de la luz, algo se acercaba. Por más raro que parezca, tenía la forma de un astronauta. Avanzaba desde la luz hasta nuestra ventana y de ahí pasaba a estar frente a mí. Recuerdo que, a veces, me arrodillaba frente a él. Lo hacía porque tenía tanto miedo que prefería hacer eso a seguir acostada. Después de que sucedía eso, no podía recordar más. Este recuerdo me siguió por años. Primero lo negaba. Creía que era mi imaginación de niña o simples pesadillas. Una vez, mientras hablaba con mi familia sobre la antigua casa, mencioné estos sucesos. No sé si es algo afortunado o terrorífico que mi hermana, de un año menor que yo, también veía a ese ser. Su cama estaba contra una de las paredes y también presenciaba cómo el astronauta se quedaba quieto dentro de nuestra casa. Te aseguro que es algo real. No tengo por qué mentir. Me encantaría averiguar qué era y por qué sucedía ese fenómeno. Una vez en mi escuela sucedió algo muy extraño, pero real. En ese tiempo, era un niño solitario y mis compañeros solían burlarse de mí, al igual que hacerme travesuras. Por culpa de una de sus jugadas, me fue a llorar a un rincón de la escuela. Y entonces, sentí cómo un niño se acercó por atrás y me preguntó que si quería ser su amigo, su único amigo. Acepté, pero cuando me di la vuelta, no había nadie. No pasó más de un minuto después de eso, para que un niño de los que me molestaba se cayera en el patio. Después, otros niños se enfermaban y faltaban a la escuela, etcétera. Todo lo había causado mi protector, mi amigo. Sólo yo podía escucharlo, nadie más. Aún así, al igual que el resto, no podía verlo, por lo cual mi madre creía que tenía amigos imaginarios. La única ocasión en el que lo vi fue el día que mi madre me sacó de esa escuela. Estaba en la salida, viéndome partir y gritó. Amigos para siempre. Es algo que nunca olvidaré. En una ocasión, cuando era un joven, le pedí permiso a mi mamá para que me dejara ir a una casa abandonada y tratar de grabar un fenómeno paranormal en compañía de mis compañeros de clase. Se rumoreaba que en ese edificio aparecían dos niños, los cuales habían sido asesinados ya hace décadas. Ella preguntó por qué quería hacer tal cosa. Nunca he presenciado un fenómeno paranormal y quiero saber qué se siente tener un fantasma de frente. Después de escuchar eso, mi madre me dijo que en realidad ya había experimentado algo así, sólo que era muy pequeño como para recordarlo. Tenía hace un año y medio cuando eso pasó, aunque no estoy muy segura si fue un fantasma o un duende el que estuvo cerca de ti. Le pedí que me lo contara y me senté a su lado entusiasmado, como si estuviera a punto de abrir un regalo de Navidad. Una tarde, cuando estaba lavando ropa, te había dejado en el suelo de mi habitación. Estabas jugando con todos tus juguetes en lo que yo terminaba. Ponía una carga y regresaba a verte y así estuve un rato, hasta que te escuché hablar. Dejé de hacer el quehacer para prestar atención a lo que decías. No los agarres, son míos, déjalos, no te los presto. Entonces fui rápidamente a la habitación para ver con quién hablabas y me respondiste. Mira mamá, el niño está agarrando mis juguetes y no se los presté. Te pregunté por el niño mientras miraba alrededor, pero no lo vi. Entonces gritaste. Mira mamá, se los va a llevar, los está metiendo debajo de la cama. Te metiste debajo del mueble para alcanzar al niño, pero alcancé a tomarte de tus piecitos y te saqué de un jalón. Contigo entre mis brazos salimos de la casa inmediatamente. Cuando llegó tu padre de trabajo, le pedí que nos cambiáramos de casa. Estaba muy espantada y supongo que lo notó, porque simplemente aceptó y después de ese día no volvimos jamás a esa casa. Después de escuchar su historia, marqué por teléfono a mis compañeros y les comenté que no podría ir con ellos a explorar. Me pasé el resto del día preguntándome qué habría pasado si mi madre no me hubiera sacado a tiempo. Estoy agradecido de no poder recordar aquello. Hola, quisiera compartir esta anécdota que me pasó hace dos años. Por ese entonces estaba muy interesado con el tema de los sueños. De hecho, en una ocasión consulté a mi ex maestro de piano que sí sabía algo al respecto. No sé por qué, pero daba la impresión de ser una persona espiritual. Sorprendentemente, tenía un consejo para mí. Dijo que todos los sueños son básicamente una proyección de todo lo que anhelamos o tenemos y que había formas de controlarlos. Obviamente le pregunté por la técnica. Me contó que lo principal era hacer metas para el sueño, mantener la mente bien controlada en los momentos en los que se está somnoliento y tener ciertos puntos de referencia para diferenciar cuando ya esté dormido a cuando estaba despierto. Después de tres meses, por fin pude tener sueños casi como los esperaba. Tuve la oportunidad de conocer cualquier paisaje que imaginaba. Sin embargo, había dos detalles importantes. El primero era que siempre había algo diferente a lo que tenía en mente. Por decir un ejemplo, una vez intenté soñar con un bosque, pero éste estaba inundado. O aquella ocasión en la que soñé con la Antártida y caía nieve negra. El segundo detalle es que en ningún sueño, por más que lo deseara, había una sola persona. Siempre estaba solo. Pero un día, mientras soñaba, vi a algo correr. Pensé que quizás ya había perfeccionado la habilidad de soñar lo que quería y por lo tanto por fin había manifestado a alguien. Intenté hacer que viniera hacia mí, pero no funcionó, así que comencé a seguir a ese ser. Anduve por lo que parecieron horas y comenzaba a perder la esperanza de alcanzar aquella manifestación. Sin embargo, noté una cueva cercana con una puerta y mientras acortaba distancia logré escuchar que había personas hablando ahí dentro. Hablaban de mí, o al menos eso parecía. Aún así, definitivamente pude distinguir el sonido de mi nombre. Cuando abrí la puerta, vi a una niña como de 11 años. Era calva y estaba con un vestido muy elegante. De cierta forma me pareció linda. Estaba sentada y delante suyo había un sujeto con la piel completamente negra. Solo usaba una bufanda. Entonces, la niña habló. Aún no. En ese momento, desperté. Tenía una extraña sensación como si ella estuviera controlando mi estado de ánimo y como si ella me hubiera hecho despertar. El problema es que no me encontraba en mi cama. Estaba parado en la cocina. Poco después escuché una voz en la sala. Era la de la niña. Dijo, espera un poco más. Al principio creí que todo eso de controlar los sueños me estaba afectando, pero lo más inquietante es cómo llegué a la cocina. Mi casa es de tres pisos. La cocina está en el primero y mi cuarto en el tercero. Además, en el segundo piso hay una puerta que se cierra por las noches. Bajar las escaleras, abrir la puerta y llegar hasta la cocina es una tarea imposible. Además de estar aparentemente dormido al hacer eso, no había despertado a mi familia, incluyendo a mi perro. ¿Cómo es que lo hice? A partir de ese día, en todos los sueños que intentaba controlar, ella aparecía. Solía preguntarles cosas como ¿Quién eres? ¿Qué haces en mis sueños? ¿Eres parte de mis sueños o algo más? Incluso trataba simplemente conversar una conversación con un simple ¡Hola! Pero nunca obtuve resultados. Las cosas solo empeoraron, pues ahora en las noches sería como si algo se moviera en mi cuarto justo cuando me concentraba para dormir. Era como si esa niña, o lo que fuera, me asustara para evitar que controlara mis sueños. Curiosamente, cada sueño que no controlaba, cuando dormía naturalmente, ella no aparecía. Hablé con mi maestro sobre todo lo sucedido y le pedí consejo. Me contestó que era algo muy raro y que nunca había escuchado de algo similar, pero teorizó que quizás, después de las experiencias que tuve, se desarrolló en mí un miedo inconsciente, que mi mente me jugaba trucos para que ya no controlase los sueños. Como ya mencioné, han pasado cerca de dos años de esos sucesos, pero hace unos cuantos meses intenté retomar la actividad. Hasta ahora no me ha dado buenos resultados. Supongo que necesito práctica. Reinicié esto ya que me topé con un diario antiguo en el que a veces escribía sobre lo que soñaba y recordé lo divertido que podía llegar a ser. Además, no sé por qué, pero siento la necesidad de verla otra vez. No me he sacado de la cabeza sus comentarios. Aún no, espero un poco más. Me pregunto si ya pasó ese poco más. ¿Qué pasará si me la encuentro de nuevo? Esto me pasó hace mucho tiempo, cuando era una niña de 7 u 8 años. Siempre me quedaba sola después de salir de la primaria, por lo que me tenía que hacer de comer y cosas así, ya que mis padres trabajaban por la tarde y no los veía. Un día, después de comer, encendí la televisión y me acosté en el sillón para verla. Sin embargo, después de unos cuantos minutos, no recuerdo por qué, volteé hacia atrás y vi a una mujer vestida completamente de blanco, a la cual no se le veía el rostro. Yo simplemente lo ignoré, pero no pasó mucho para que regresara mi mirada. No entiendo por qué mi reacción no fue inmediata, pero cuando me giré en la segunda ocasión, fue cuando al fin creí que había sido extraño. A pesar de eso, la mujer ya no estaba. Se lo conté a mi madre y algunas amigas mías, y como haría de esperarse, nadie me creyó. Decían que era mi imaginación. Después de eso, tuve una operación en la que casi pierdo la vida. Una tía me dijo que tal vez era la muerte y por eso tuve una intervención en el hospital, pero realmente nunca supe qué era esa mujer. Tiempo después, escuché a mis padres hablar en su habitación y me enteré que mi papá había visto a una niña en la casa. En ese momento, creyó que era yo, pero al llamarla, no le respondió y simplemente desapareció. Actualmente, ni a mí o a mi familia le ha sucedido otra vez algo de esa índole. Yo sé que lo que vi fue real, y no mi mente jugando conmigo. No recuerdo bien cuándo sucedió. Al menos, tiene un año de antigüedad, pero aún lo recuerdo muy bien. Era de madrugada, y dormía muy cómodamente en mi cama, y, como suele sucederme, me desperté sin razón aparente. Di vueltas en la cama intentando encontrar una posición para retomar mi sueño, y cuando creí que al fin lo lograría, escuché una voz. Era femenina y parecía lejana, pero también cerca al mismo tiempo. Es difícil escribir. Inmediatamente abrí mis ojos, miré alrededor, pero todo era demasiado oscuro como para distinguir algo. Una vez más, el lamento se hizo presente. No quería, y aún no lo deseo, saber de dónde venía la voz, así que me tapé hasta la cabeza con mi sábana. Estaba en posición fetal. Me tapé los oídos y cerré fuertemente los ojos. Estaba bastante incómoda, pero era preferible a seguir escuchando. Muy apenas pude dormir. Cuando me levanté, salí corriendo de mi cuarto y le conté a mi madre lo que pasó. Esta otra historia no es algo que yo haya vivido. Me lo contó mi madre. Ella antes tenía un trabajo como operadora en una de esas típicas empresas donde ofreces productos o servicios tipo infomercial. Estaba más que acostumbrada a las llamadas, pero sus compañeras le mencionaron que de vez en cuando los clientes llaman quejándose porque dicen que una niña los llama por las noches llorando. Incluso en una ocasión le tocó lidiar con una mujer que se aferraba a la idea de que una niña le había llamado varias noches y que ésta cantaba o lloraba. Cabe mencionar que el lugar no era un edificio de oficinas, sino que el negocio estaba instalado en lo que alguna vez fue una casa y, supuestamente, una niña murió en ese lugar. Este es mi relato. Era un día como cualquier otro. Recuerdo que estaba viendo iCarly. Sé que suena ridículo, pero en ese tiempo tenía nueve años. De repente escuché mi nombre. En ese momento creí que era mi hermano, por lo que respondí, ¿qué quieres? La voz contestó, ven, te quiero enseñar algo. Me puse los zapatos para ir a su habitación, pero estaba vacía. Fue en ese momento cuando me paralicé porque sentí una respiración detrás de mí, además de que la puerta del cuarto comenzó a rechinar. Logré salir corriendo para buscar a mi hermano, pero me topé con la novedad de que estaba sola en la casa. Eso me asustó más porque me fui a esconder en mi habitación. Al día siguiente había soñado con algo que me perseguía sin descanso. Desperté de la pesadilla y solo vi oscuridad alrededor. Tomé el reloj y vi que eran las 3 de la madrugada. Intenté dormir otra vez, pero pocos momentos después sentí jalones bruscos en las piernas. Esa ha sido la experiencia más aterradora que haya vivido. He visto tus videos de experiencias y tengo una para ti. Un día, hace dos años, estaba solo en mi casa. Recién llegaba de la escuela y mi madre se había ido a la casa de su suegra con toda la familia. Ese día había hecho una exposición de rock y para que quedara con el tema me había planchado el cabello. Como era la primera vez que lo hacía, decidí tomarme una foto en la privacidad de mi casa para después publicarla en Facebook. Fui al dormitorio de mi abuela y busqué la cámara. A continuación, fui al espejo, posé y tomé la foto. Todo era común y corriente hasta que vi el producto de mis acciones. Era horrible. Tenía los ojos completamente negros. La sonrisa en mi rostro solo me hacía parecer más macabro, pero lo más aterrador es que detrás de mí había una sombra, la cual tenía algo como una mano sobre mi hombro. Asustado, borré la foto y lancé la cámara a la cama. Tomé mi mochila y escapé a la casa de un amigo. Hoy en día, siento esa sombra cerca. Me aterro un poco porque siento como si me dijera que soy un monstruo. A veces escucho cosas, pero trato de ignorar eso. Esto me pasó hace poco. Me encontraba paseando por una calle de mi barrio cuando noté una silueta balanceándose. Eran cerca de las 9 de la noche y no se notaba mucho que era. Se acercaba lentamente, pero no le dio importancia. Sin embargo, unos días después vi la misma silueta, aproximadamente a las 2.27 de la madrugada. Esta vez la vi perfectamente y me susurró algo que no entendí al principio. Después lo hice. Me dijo, no te acerques a la oscuridad de la noche. Al día después del susurro, salí con un amigo el cual me contó que a la una y media de la madrugada le dijeron lo mismo a su hermana. Inmediatamente me recorrí un escalofrío. Después en mi casa sentí una mano en mi pierna cuando dormía sobre el sillón. Cabe mencionar que, claramente, en ese momento, todo estaba a oscuras. Gracias. Gracias. Gracias.